¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi nombre es Emily Davas y nosotros venimos de Representación de República Dominicana Para nosotros ha sido una experiencia muy satisfactoria Podemos decir que todavía no ha quedado mucho margen por aprender Y que todavía en este torneo podemos dar más de nosotros Que eso fue lo que vinimos Nosotros como jugadoras lo que queremos Lo más importante para nosotros es como No solamente ganar sino tener una experiencia No solamente jugando fútbol en otro país Como España que tiene tanto desarrollo en el fútbol Sino con otras culturas de las cuales Podríamos aprender mucho Estamos aquí en las oficinas de la Costa Blanca Cap Donde lo gestionamos todo Aquí están los diferentes departamentos Como son autobuses, ceremonias Gestión de hoteles, el comité de competición Punto de información, venta de entradas Somos un total de 74 personas Trabajando para que el torneo salga lo mejor posible